La Prensa.mx Bueno, como ustedes lo han visto, estamos trabajando intensamente, ahora acaba de pasar la Semana Santa, en donde el turismo en Tamaulipas es muy importante, ustedes fueron testigos de los lugares en donde viven, de cómo nos fue, nos fue muy bien, realmente hubo una respuesta ciudadana muy impresionante que al final de cuentas es lo que vale. La mejor validación que tenemos es la respuesta de la gente, y fueron, ¿no escuchas o qué? No, no escuchas, hay que te presten la elevación para allá, y es muy importante eso, entonces, seguimos trabajando tanto en el desarrollo del turismo, en Ciudad Victoria están por abrirse, ¿no?, 4 mil unas fuentes de trabajo, una de las maquiladoras que se van a estar instalando ahí, acabamos de inaugurar una institución en Tampico, en Reynosa, por supuesto que vamos a, ahora que tengamos el día 3, lo voy a visitar aquí con el presidente municipal, la feria que va a tener los nuevos aerostácticos y algunas otras actividades adicionales, vamos a seguir haciendo acciones conjuntas, en fin, Tamaulipas está trabajando, con problemas por supuesto, tenemos problemas en todo el país, tenemos problemas en todo el país, pero estamos dándoles, haciéndoles frente entre todos, y haciendo lo que sabemos hacer, trabajar juntos. ¿Qué le pareció usted decir, Reynosa, con su visita en este aniversario, del 75 aniversario de la Fundación de la Federación de la CTM, algún mensaje para, qué quiere decir su presencia aquí en Reynosa, es una distinción para Reynosa, muy marcada. Se quiere decir que Reynosa es muy importante para el gobierno de Tamaulipas, aquí hay una grande rama económica, aquí hay mucho trabajo, aquí hay una gran cantidad de gente muy importante, que todos los días, todos los días, hace su mejor esfuerzo, porque cada vez nos va a llamar. Entonces, con todo gusto vine, voy a celebrar este importantísimo día de trabajo, con todos mis amigos de Reynosa. Señor gobernador, ante la inquietud de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿cuál va a ser la tónica del gobierno para tratar de mejorar, darles agilidad, darles rapidez? Como ustedes saben, de entrada creamos la Secretaría del Trabajo, y por algo fue, es una de las estrategias importantes, para poder darle la atención que corresponde al tema. Y en eso estamos, estamos trabajando muy fuerte en esto, acuérdense que traemos, no sé, 120 días, pero ahí vamos. Con la expresión de la Secretaría del Trabajo, la idea fundamental fue esa, darle la atención que le corresponde al tema, y lo estamos haciendo por la mejor atención. Gracias. Muchas gracias.